Sí, tres pacientes llegaron a la madrugada con herida de arma de fuego. Una llegó fallecida, es decir, que murió en el acto y aquí llegaron dos. Una de 18 años con herida de orificio de entrada y de salida en la pierna izquierda. Esa está estable, estamos esperando que se le haga un doble, no tiene lesión ósea y desde que se le haga su doble va a ser despachada. Un segundo paciente que llegó con herida de entrada y de salida en el muslo izquierdo, parece ser que solamente tiene lesión muscular, ese también va a ser suturado, se está atendiendo y cuando se le haga también un doble lo vamos a despachar. Pero esos dos pacientes están estables y van a ser de arte en las próximas horas. Muchas gracias doctor. Gracias. 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 Gracias.